Música Hola que tal bonito día yo soy Archislas y esto es Mainstream al cuadrado En esta ocasión hablaremos de Wildbeat Que parece ser que es una competencia directa de Tauros ¿Por qué de Tauros? Porque es una tarjeta de débito que está vinculada a criptomonedas Entonces vamos a ver qué tal, qué representa esta fintech Vamos a investigar un poco de esto porque me interesa bastante Tauros se ha quedado un poco atrás y más ahorita que no puedes abrir cuentas por lo de KakaoPaker No sé qué onda, qué está pasando Si en teoría KakaoPaker ya fue adquirido por Dock y ya está tramitando tarjetas Pero aún así Tauros se quedó trabado y no está liberando cuentas Entonces vamos a intentar ver si Wildbeat nos permite abrir cuentas Y quizá vale la pena que ustedes la abran también aquí si es que les interesa el tema de criptomonedas Y tarjetas de débito crédito en México Entonces vamos ahora a ver si a lo que les interesa Sé todo lo que tú y tu negocio necesitan para ingresar al mundo de criptomonedas Únete a Wildbeat Sé criptopagos en línea Acepta criptomonedas en línea Empieza a aceptar criptomonedas en tu página web Integración rápida vía API en tu plataforma e-commerce Eso está bastante bueno porque no se está limitando como tal a una wallet A una institución de fondos de pago electrónico Sino que también puedes integrar un API O directamente un blog O algo adicional a tu página web Para aceptar pagos de criptomonedas directamente a tus wallets de Wildbeat Eso está bastante cool Acepta pagos en las principales criptomonedas Tenemos aquí Litecoin, Ethereum Yo creo que Bitcoin XRP Y pues siguen pasando ¿no? Quería ver si podían deslizarle pero no me deja Ah creo que nada más en estas porque Bitcoin es la principal Y estoy viendo que ahí viene Sí muchachos ¿Por qué Wildbeat? El que es instantánea cambia tus fondos a fiat en cualquier momento O sea nuestro dinero regular a precios mexicanos Recibe fondos en tu cuenta bancaria en el momento que necesites 0% de comisión en transacciones de pagos Eso suena bien Herramientas a la medida de tus necesidades Únete a Wildbeat Tarjeta Wildbeat Mastercard Esto es algo que también me interesa Si no estoy mal y si no mal recuerdo Tauros es Visa Esta sería Mastercard Entonces ya tendremos ahí al dúo dinámico en tarjetas de criptomonedas Únete a Wildbeat Disponibilidad La tarjeta más aceptada a nivel mundial Retiro en efectivo Retiro efectivo de cualquier caja automático Seguridad Disfruta de los más altos estándares de seguridad de la industria Descarga nuestra Wildbeat app Administra tus criptomonedas de cualquier parte del mundo Algo que estuve leyendo Es que parece ser San Pedro Garza del Valle Prolongación Los Soles Es que parece ser que esta tarjeta también la cobran para envío Pero no está mal Aquí está Wildbeat México Entonces iniciar sesión Productos y servicios Conoce lo que ofrecemos Ofrecen criptopagos en línea y en tiendas Terminal punto de venta Ok Empieza a aceptar criptomonedas en tu tienda Bastante cool Acceso a una API Direcciones Cambio de tarjeta de débito Cambio de moneda fiat Que es como les digo la moneda regular Cambio digital Acceso a una plataforma de cambio en línea de monedas electrónicas Tarjeta de débito Esto está cool Mastercard Wallets y transacciones Una Hot Wallet Cartera en línea y conectada Hot Wallet Cartera completamente offline Almacenamiento de seguros de tus criptomonedas Eso está cool O sea la Hot Wallet es como por ejemplo un Bitso Un Binance Un Hotbit Etcétera Que están administradas por un ente Aquí tenemos una Cold Wallet Completamente fuera de línea Eso está bueno Transacciones Realiza tus pagos en criptomonedas Entonces aquí tenemos toda esta onda Vamos directo a la página de Wirebeat Y vamos a darle Únete a Wirebeat Entonces aquí está Crear una cuenta Nos piden correo electrónico Primer nombre Último nombre País Contraseña Y confirmar contraseña Podemos registrarnos directamente de aquí Pero vamos a ver si podemos hacerlo directamente De la aplicación Porque creo que es muchísimo más seguro Y muchísimo más cómodo Entonces vamos directamente a Google Pay O la Play Store Aquí está Wirebeat Acerca de Wirebeat Recibe y envía cripto Accede al intercambio virtual Controle su tarjeta Wirebeat Tecnológica de Platform Y toda esa onda Entonces está bastante completo Manage and Control Tus criptomonedas Cámbialo a Fiat Que es una moneda tradicional Más de 20 millones de establecimientos Y vean aquí están Pesos mexicanos Card Balance Entonces Es una tarjeta que deberían de enviarnos A nuestro domicilio en México Recibe y transfiere criptos De la manera más segura Entonces vamos a instalarlo Y vamos a ver si directamente Desde la aplicación Nos podemos registrar Vale Estoy entrando a Wirebeat Dice Criptopagos en línea Tarjeta Mastercard disponible Convierte tus criptomonedas A nuestra tarjeta Wirebeat Mastercard Y transfiere fondos Entonces vamos a darle Comencemos ¿Qué nos pide? Dice Correo Contraseña Para iniciar sesión No tenemos cuenta Vamos a darle Crear una cuenta Y si nos podemos Crear una cuenta Desde aquí Eso está bueno Como ya vimos Nos pide correo Nombre Apellido País Contraseña Y confirmar Contraseña Contiene al menos 8 caracteres Al menos una mayúscula Al menos una minúscula Al menos un dígito Al menos un carácter especial Y ambas contraseñas Deben ser iguales Entonces estoy de acuerdo Aquí están los términos y condiciones Les recomiendo Que siempre le echen un ojo A los términos y condiciones Esto es obligatorio muchachos Entonces vamos a ver Si encontramos algo raro ahí Vamos a ver si nos cobran comisiones Y vamos a registrarnos Con estos datos Estoy viendo aquí los países Y vean Salen un buen Antártica Angola Austria Hasta arriba Estad Canstan Entonces todos están Por orden alfabético Vamos a ver Si está Mexic No me acepta Mexic Aquí está México Entonces Agregamos México Sin acentos Listo y agregamos todo Pero no sé por qué No me deja entrar Los términos y condiciones Pero me hace Ah Está raro O sea Ya pude Cliccar en aceptar Los chale Voy a tener que arriesgar Por ustedes chicos Porque no sé Por qué no me deja Abrir los términos y condiciones Voy a tener que buscar Los términos y condiciones En el sitio web Pero de momento Vamos a continuar Le damos que dar cuenta Listo Dice que nos ha enviado A nuestro correo electrónico La confirmación Entonces vamos a checarlo Nos llegó a la bandeja De no deseados Pero bueno Aquí está Vamos a confirmar Your email Ubicación geográfica Vamos a darle conceder Mientras la app está en uso Conceder Y dice Hola Sale mi correo Yes The email is to confirm Is correct Vamos a ver si Vamos a ver validar Y dice que se ha confirmado todo Entonces Conceder Nos está pidiendo otra vez acceso Y ya quedó confirmado nuestro correo Iniciar sesión Vamos a iniciar sesión Desde la aplicación Wow Está bastante rápido Ya tengo mi cuenta Portafolio de criptomonedas No nos pidieron nada Enviar cripto Solicitar cripto Vamos a poder enviar cripto Seleccionas una cartera Por ejemplo No hay ninguna Monto USD Descripción Análisis de cuenta Transferencia interna Enviar transferencia Solicitar transferencia Vamos a nuestro portafolio otra vez Nos permite tener Bitcoin Litecoin Dash Ethereum XRP Tether Y virtual USD O sea dólares Aquí están los 5 Los 7 assets Aquí sale Completa tu registro Para disfrutar la experiencia Completa de Warbit Entonces vamos a completarlo Para terminar este video Y ahorita vemos lo de la tarjeta Y la aplicación Y todo Le damos completar Y dice Completa tu registro Para disfrutar de la experiencia Completa de Warbit Selecciona tu tipo de registro Persona moral o persona física Somos personas físicas Nos pide un número telefónico Vamos a agregarlo Nos pide confirmarlo Le damos validar Y listo Ya está nuestro número Sale persona física Le damos continuar Y aquí está Pedido paterno Pedido materno Fecha de nacimiento País Curve RFC Actividad económica ID o número de pasaporte Dice Los archivos deben ser JPG PNG JPG O PDF O no deben de pasar Más de 8 GB Nos piden ID Puede ser un pasaporte O identificación En este caso va a ser Identificación Pasaporte Sube tu documento aquí Sube tu documento aquí Selfie ID Y RFC O tax ID O sea si tenemos que agregar Nuestros documentos oficiales Nuestra constancia De identificación fiscal Y listo Vamos a agregar toda esta información Información de domicilio Supongo que nos van a pedir comprobante Y también tenemos información bancaria Puede ser que para el tema de criptomonedas No es necesario completar el registro Pero si para el tema de la tarjeta De todas esas Entonces más vale tener toda nuestra información completa Vale ya subí todo Importante Suban fotos directas Ya tomadas anteriormente Porque Si no como que crashea Vamos a darle continuar O sea intenté ingresar como a la cámara Y explotaba la aplicación Ok Información de domicilio Nos pide país Estado de delegación Ciudad vecindario Calle Número de casa Número de apartamento Apartamento Eso se ve mal Ya quita confianza Código postal Y sube tu documento aquí Vamos a subirlo Y luego información bancaria Eso si no se que onda Que nos vayan a pedir Pero pues Si es algo sensible Pues ni modo Yo no lo pienso subir Una vez que agregas la información Le vamos a continuar Así que lo procese Y luego dice Información bancaria Información de domicilio opcional Si no quieres requiere ningún depósito De tu cuenta bancaria Puedes saltar este paso Presionando el botón omitir Nos pide nombre del banco País del banco Estado del banco Ciudad del banco Código de postal del banco Dirección del banco Información de intermediarios Si aplica Dirección de factura Número de cuenta bancaria Divisa del banco A B se aplica CIF se aplica SPID se aplica Y clave interbancaria Dice Los archivos pueden ser JPG Hoja de banco Estado de cuenta Ok Si creo que no es tan sensible Vamos a subir esta información Porque dice que la necesitamos Si queremos recibir depósitos del banco Entonces yo creo que Si vale la pena Aunque me piden varios datos De la dirección del banco Que está medio raro Pero Bueno Número de cuenta bancaria Dirección de factura Divisa del banco Vamos a agregar ahorita Un banco Perrón Vale Ya agregué los datos Le voy a dar continuar A ver si todo oculto Todo bien Y en teoría este es el último paso Para completar con el registro Listo Inmediatamente lo procesa Sale este contrato Dice prestación de servicios Wirebit Sale su dirección Notario público República mexicana Declara el cliente Vamos a leer algunas partes A ver el tema de conexiones Y toda esa onda A ver si hay algo importante Vale Según aquí el contrato La única contraprestación Que dice que pagaremos Dice que ese es el servicio De cambio Intercambio entre activos digitales Parece que se refiere nada más Al tema de este tipo de comisiones Entonces No hay nada más raro Vamos a firmarlo Y vamos a continuar Vale Ya firmamos Dice entidad individual Tu información ha sido registrada correctamente Nos contactaremos contigo Pronto Vamos a regresar a Wirebit Y listo Así de sencillo Ya terminamos de completar nuestro registro Si le vamos a continuar Dice que se está registrando Entonces hay que esperar Que se contacten con nosotros Para verificar todo eso Entonces Por el momento sería todo Así te registras a Wirebit No te pierdas el próximo video En el cual indagaremos Un poco más En las disponibilidades Que tenemos aquí directo En la aplicación Que está en dólares Y bueno Eso está bueno En dólares americanos Y pues abajo tenemos Tarjeta Transferencia Bex y carteras Entonces vamos a ver Cómo funciona esta aplicación De manera muy sencilla Pero por el momento sería todo Yo me despido Yo soy Archislas Esto es mi stream al cuadrado Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!